Partieron Remendona en la delantera, en el segundo Rossi Flamingo, esta cuarta distancia, tercero Roman Holiday, más abierto Caldrogo. Este último queda en el primer lugar. En la curva de los 900, Caldrogo, dos cuerpos, segundo Roman Holiday, tercero por el centro Pampet, cuarto Berín, quinto Roman Holiday, sexto por fuera Panchito Andomable, séptimo por los palos Rossi Flamingo entrando a tierra derecha, Caldrogo sigue en la delantera, un cuerpo sobre Pampet, tercero Berín, cuarto Roman Holiday por los palos, la quinta ubicación Panchito Andomable, sexto por fuera Víctor Iguarrius, séptimo Suicamble, pasaron los 400, Caldrogo sigue en la delantera con dos cuerpos sobre, por los palos queda Roman Holiday, van a enfrentar los últimos 200, Caldrogo sigue en la delantera con dos cuerpos, segundo Rossi Flamingo, tercero Berín, cuarto por fuera Panchito Andomable, quinto Roman Holiday, sexto Pampet, mantiene Caldrogo en la delantera, Rossi Flamingo a corta distancia por los palos, mantiene un cuerpo de ventaja, medio cuerpo, pescueso ventaja y gana Caldrogo a Rossi Flamingo, tercero por fuera Berín, cuarto Panchito Andomable, en el quinto Roman Holiday, sexto Pampet, séptimo Fraile Pistado, octavo Suicamble, noveno Remendona, en la última ubicación Victory Warrior. Primera carrera, primero el once Caldrogo, segundo el cinco Rossi Flamingo, tercero el número doce Oberín, cuarto el diez, Panchito Andomable, quinto el trece Pampet, ganada por medio cuerpo, el tercero a pescueso, el cuarto a tres cuerpos y medio, el tiempo un minuto once segundos, sesenta y seis centésimas. Partieron Remendona en la delantera, en el segundo Rossi Flamingo, esta cuarta distancia, tercero Roman Holiday, más abierto Caldrogo, este último queda en el primer lugar, en la curva de los novecientos, Caldrogo dos cuerpos, segundo Roman Holiday, tercero por el centro Pampet, cuarto Oberín, quinto Roman Holiday, sexto por fuera Panchito Andomable, séptimo por los palos, Rossi Flamingo entrando a tierra derecha, Caldrogo sigue en la delantera, un cuerpo sobre Pampet, tercero Oberín, cuarto Roman Holiday por los palos, la quinta ubicación, Panchito Andomable, sexto por fuera Víctor Iguarrios, séptimo Suicamble, pasaron los cuatrocientos, Caldrogo sigue en la delantera con dos cuerpos sobre, por los palos, queda Roman Holiday, van a enfrentar los últimos doscientos, Caldrogo sigue en la delantera con dos cuerpos, segundo Rossi Flamingo, tercero Oberín, cuarto por fuera Panchito Andomable, quinto Roman Holiday, sexto Pampet, mantiene Caldrogo en la delantera, Rossi Flamingo a corta distancia por los palos, mantiene un cuerpo de ventaja, medio cuerpo, pescueso de ventaja y gana Caldrogo a Rossi Flamingo, tercero por fuera Brín, cuarto Panchito Andomable, en el quinto Roman Holiday, sexto Pampet, séptimo... ¡Suscríbete al canal! Ya viene regresando quien abre la jornada hoy aquí en el Sporting, el número 11, Caldrogo, el hijo de Grand Daddy, con la enseña de Claudio Zay de la preparación de Rafael Bernal Torres, y la conducción de Guillermo Antonio Pérez en monta de emergencia, monta de rebote, ha logrado llevar al triunfo a este número 11, que no ganaba prácticamente hace más de un año, había ganado el 10 de octubre por última vez, hoy vuelve a vencer, ganando por medio cuerpo esta la primera competencia, derrotando al número 5 Rossi Flamingo. El 11 se queda con el triunfo señores en la prueba de apertura. ¡Suscríbete al canal!